Buenas noticias para la Reina Sofía. A pocos días de que se celebre la Navidad, la madre de Felipe VI ha recibido una gran alegría. ¿Qué es la Escuela Superior de Música Reina Sofía? Ha sido el INAEM, organismo del Ministerio de Cultura y Deporte, el que ha cedido el edificio que permitirá ampliar las instalaciones de la escuela. El acto de cesión ha estado presidido por Joan Francesc Marco, director general del INAEM, y Paloma Ocea, presidenta fundadora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, institución de la que la madre de Felipe VI es presidenta de honor. El nuevo edificio tiene como objetivo convertirse en un lugar de referencia y encuentro entre la música y la sociedad en Madrid. Cuenta con más de 4.500 metros cuadrados y se encuentra ubicado en una de las zonas más emblemáticas de la capital, en las inmediaciones del Teatro Real y del Palacio Real. Este nuevo espacio permitirá a la escuela expandir sus actividades y aumentar su oferta educativa y artística. Desde su fundación, la escuela ha experimentado un importante crecimiento, por lo que esta expansión es fundamental para continuar con sus proyectos. Tal como se ha podido saber, está previsto que se lleven a cabo una serie de importantes reformas en el nuevo edificio, para crear un espacio moderno y funcional, marcado por las nuevas tecnologías y la sostenibilidad, e integrado de forma armónica en el entorno. Fundada en el año 1991 por Paloma Osea, la Escuela Superior de Música Reina Sofía tiene como objetivo apoyar a los jóvenes músicos en su desarrollo artístico y personal y acercar la música a la sociedad. Los principales valores de la institución son, la calidad educativa, el compromiso social y la mejora permanente. Cada año, más de un centenar de alumnos de diferentes nacionalidades estudian en la escuela con matrícula gratuita. En esta organización se ofrece una enseñanza totalmente personalizada de la mano de los mejores especialistas del mundo. Para la madre de Felipe VI, la música es una de sus grandes pasiones desde niña. De hecho, no es raro que acuda a conciertos tanto a nivel oficial como privado. Es más, hace apenas unos días trascendió que Doña Sofía disfrutó de un recital en el Auditorio Nacional en compañía de su hermana, la princesa Irene, sus dos hijas y su nieta, Victoria de Marichalar, coincidiendo con el cumpleaños de la duquesa de Lugo. A esto hay que añadir que la madre de Felipe VI retomará su agenda tras la Navidad el próximo día 26, cuando acuda a un concierto de Ecoembes en el Cine Capitol, de la música del reciclaje. Gracias. 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 Gracias.